3, 2... Mira el ritmo como lo tiene Como música cancha bien Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Hey, 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 hey Camarón, levanta Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos celebrando Que sigamos rompiendo aquí Esta situación